Por el bravo pegando ya tengo rato, bien monitoreado tengo el charco A mis seis seleccionados varios vatos, ese que les gana lo conocen como el placo Por el bravo pegando ya tengo rato, bien monitoreado tengo el charco A mis seis seleccionados varios vatos, ese que les gana lo conocen como el placo Todos saben cuando pego sobran de esos, la sonrisa se me nota desde lejos Unas tecates y que comience el festejo, dicen que más sabe el diablo por viejo Llamo la atención porque ando recio, amigos muy poquitos los que aprecio El dinero trae problemas con el tiempo que me la pela la migra, eso el chile no tiene precio El moreno se la fleta en dos y medio, una llamada ya es en corto agarra abuelo Junto con el gordo se vuelve en todo terreno, no quiso checar el campo, quiere adrenalina bueno A las seis del gordo le dicen la cobra, pura escuela vieja de sobra De los que corretean pero luego se retorna, se tapiñan, luego va y les pega aunque le pongan cola El miedo lo dejamos en la casa, usted no deja pa' comer si le das chanza Salgo confiado con zancudas y mi flaca, al flaco no lo tumban aunque le metan la pata Ya me han correteado en el camino, en el pasado ya quedó lo sucedido Yo ya pasé por mucho, pues al chile soy bandido, correteado a mi no vengan a contarme del peligro Por el bravo pegando ya tengo rato, bien monitoreado tengo el charco A mis seis seleccionados varios vatos, ese que les gana lo conocen como el flaco Por el bravo pegando ya tengo rato, bien monitoreado tengo el charco A mis seis seleccionados varios vatos, ese que les gana lo conocen como el flaco Agarro mi billete y no presumo, tu presumes pero en realidad eres culo A la hora de gastarla piensan mucho, andan en la guerra sin cartucho El betín está bien pila nomás checando las cámaras Si algo sale cálmala, ya está listo sácala Ya cuando las mojarras están dentro del sartén, el guni se la afeta pa' levantarlos también Sobre la idea tiene su misión el barbas, en el barrio checándome las entradas La renta se queda en guardia cuando el betín sale a ver Pa' que el guni salga libre va a checar la 83 Un saludo para mi compito el Beto, que por culpa de la envidia sigue preso Al rato sale usted ya sabe que no fallo, aquí sigo al vergazo con su tocayo Hay veces que se pone calentón, le salen las perreras al sacón Cuando nos corretean ya sabemos la misión, pa'l retorno está bien pila es el anchero del terror Si pegamos nos vamos de reventón, dice mi compa el chaparro polvito pa'l buen humor Eduardo el flaco la tercera versión, envidiosos que se agarren la 4 viene mejor Por el bravo pegando ya tengo rato, bien monitoreado tengo el charco A mis seis seleccionados varios vatos, ese que les gana lo conocen como el flaco Por el bravo pegando ya tengo rato, bien monitoreado tengo el charco A mis seis seleccionados varios vatos, ese que les gana lo conocen como el flaco Oye, y hay que adorrazar, es el comando exclusivo El macabélico, y esta va para Eduardo el flaco Y un saludo de parte en él, para el gordo, pa'l chaparro, pa'l moreno Mejor conocido como el lanchero del terror Para su carnal la cobra, para el colima Para el vestido, que sigue tirando tiempo Pero aquí lo esperamos para seguir generando Para su carnal, que también está tirando tiempo Pa'l manzano, para su peluquero personal El Dani, para la vaquita, pa'l tanguma Para los que le echan la mano allá en los United Pa'l betín, pa'l barba, pa'l atreinta Pa'l que te la fleta bien machín Pa' levantar las mojarras, el cuny Para su carnal el guerrero Y pa'l fierro, pa'l macabélico Y un saludo para su compa, el chaparro El de las cachas del comando Y un saludo bien especial Para su esposa Priscila Para sus diablitos Sus chavalitos Caterina y Nicole Para Eduardo Y su cachorrito Alejandrito 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 Alejandrito